¡Hola Grupo 1! Espero que estén muy bien, espero que estén listos para aprender y para estudiar. Pero primero vamos a ver el buen día de hoy, son. ¡Hola, buen día! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Hola, buen día! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Hola, buen día! 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 ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Muy bien! Hoy vamos a repasar vocabulario, pero lo vamos a hacer de una forma distinta. Van a ir viendo cómo van a ir apareciendo las imágenes y vamos a ir adivinando. La idea es que sea como un juego, ¿ok? Así que pueden ir pausando los videos y van adivinando. Vamos a ver si logran adivinar todos. ¿Qué es esto? Es algo así como red y half a face, tiene una cara. Y es a... ¡Doh! Espero que lo hayan adivinado. Y es a... ¡Doh! Vamos a ver el siguiente. Let's see. Yo veo algo green, verde. Ok. Veo unos eyes. Veo unos eyes. Veo unos teeth. Veo unos dientes. And it's a... ¡It is a dinosaur! ¡Look! ¡The dinosaur is green! ¡Dinosaur! Vamos a ver cuál es el próximo. A ver... ¡I've seen a nice! Yo veo unos ojos. And a mouse. What it is? ¿Qué será? It is a teddy bear. It is a teddy bear. Let's see the next one. What's gonna be? Yo veo algunos toys. ¿Ustedes no ven toys? Veo una box. Lee... ¿What it is? It is a toy box. ¿Ok? Toy box. Recuerden que es la caja donde guardamos los juguetes. No necesariamente tiene que ser una caja, pero es donde guardamos nuestros juguetes. A ver... And what's the next one? I see something black and white. It's something to play. And it's round. It's redondo. ¿It is a...? It is a ball. Very good. It is a ball. Let's see the next one. A ver... I see something blue. Yo veo algo azul. And he flies. Vuela. Si lo soltamos va a volar por el cielo. And it is a... Balloon. It is a balloon. Un globo. Un balloon. Let's see... Let's see... Veo algo... Con varios colores. Blue, red, green. And it is a... Bucket. It is a bucket. Un bucket. Recuerden que es la cubeta. O... ¿Ok? Que llevamos muchas veces. Lo han usado en la playa. Bueno, yo cuando era... Y ustedes tenía uno así para ir a la playa y armar cosas y jugar y meter mis otros juguetes. ¿Ok? Entonces, ahora we're gonna do the activity. Vamos a ver qué nos hace la actividad. Esta actividad es parecida a la que hemos hecho ya repetidamente en varias ocasiones. Van a ver las preguntas y ustedes van a grabar un video, un audio. ¿Ok? Puede ser video o audio respondiendo. Por ejemplo, what is? ¿Qué será él? A ver. Lo acabamos de repasar. ¿Qué será? ¿It is a teddy bear? ¿O it is a ball? No sé. Ustedes me van a decir qué es. La respuesta me van a decir it is. ¿Ok? It is. Y me van a decir lo que es. Y la siguiente pregunta es... ¿Is the toy car big o small? A ver. Tenemos una ball y un toy car. A ver. ¿Qué será? ¿Cuál será el toy car? Que es el que estamos hablando. ¿Is big? ¿Es grande? ¿O es small? Comparado con la ball. Vean muy bien. Vean muy bien. Y verán. Si el toy car es big. ¿Ok? Recuerden que big es grande o es small. Comparado aquí con esta ball. ¿Ok? No comparado aquí, sino aquí, aquí, aquí. ¿Se ve big o se ve small? Entonces, espero sus respuestas. ¿Ok? Espero que hayan practicado el vocabulario. And where we do, we sing the goodbye song. Goodbye, goodbye. Is that say goodbye? See you next video. Bye, bye.